Hola, bienvenidos al canal Lecturas de Poder. Continuamos leyendo el libro Un corazón sin medida. El trabajo con la señora de Salzman por Ravi Ravindra. Se requiere intensidad. Hay que estar prevenido contra el hechizo de las actividades y el, entre comillas, estar ocupado y contra la trampa de la importancia personal. Es difícil permanecer internamente tranquilo y abstenerse de hacer esto y lo otro. Me doy cuenta de que deseo estar ocupado con muchas actividades, especialmente aquellas que me dan la importancia o me dan la apariencia de ser importante. Necesito ver que yo no soy importante. Soy un hombre ordinario. Un hombre que algunas veces desea conocerse a sí mismo, pero que no podrá en verdad conocerse a sí mismo mientras siga siendo como es. Necesito recordar que no estoy aquí en París por ninguna otra razón que para aprender lo que la señora de Salzman pueda enseñarme. Necesito esperar y estar pendiente. Sería tonto de mi parte andar por allí, paseando por París o tomando clase de francés cuando ella me llame. No sé cuándo me pueda llamar, por lo tanto necesito estar siempre disponible. De otra manera perdería mi tiempo. Necesito recordar por qué he venido, no solamente a París ahora, sino también por qué he venido a habitar este cuerpo y este mundo. Me reuní con la señora de Salma esta noche casi una hora y media. Ella es absolutamente increíble. Cada vez que la veo me pregunta cómo trabajo yo. Y sus preguntas me hacen aterrizar. ¿Cómo trabaja usted? ¿Cómo hace para tener una sensación? ¿Qué significa atención? Ahora mismo, si usted trabaja, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace falta? Aquietar la mente por completo, no tener tensiones. ¿Combatir contra la mente? No ayuda. Uno necesita darse cuenta de que no está relacionado. Entonces, uno se interesa en la relación. Ella dijo, las religiones se refieren a esto como entregarse, entre comillas. Pero lo entienden de otra manera porque han perdido la idea central. Se requiere intensidad. Trabaje al menos tres o cuatro veces al día por veinte minutos o media hora. Cuando uno abre los ojos, uno ve de otra manera. Pero hay un momento en que ocurre una especie de explosión adentro. Es difícil de explicar. Pero solo entonces es posible una transformación. Trabaje con esto durante dos o tres días y luego venga a hablar conmigo. Trate de mantener alguna atención interior al estar con otras personas o cuando esté haciendo cualquier otra cosa. Intensidad. Mayor intensidad. De otra manera, uno pierde su tiempo. Y ella dijo, debería familiarizarse con Michelle. Ustedes dos tienen algo parecido. También Pauline de Lampierre. Ella tiene una buena manera de hacer que la gente joven tenga una sensación interna. Tal vez ellos puedan hacerle una visita cuando vayan a Nueva York. Anivado por sus palabras, le pregunté si no vendría a ella misma. Lo consideró por algunos momentos. Sonrió y dijo, estoy muy ocupada con la película, pero usted debe reunirse con Michelle. Le llamaré mañana. Tal vez pueda venir a almorzar con nosotros. Dijo que me dejaría leer algunas notas de conferencias y sesiones de preguntas y respuestas del señor Gurdjieff. Me pidió que no las copiara. Una vez más advertí la carga de responsabilidad que tiene sobre sus hombros. Y cómo tiene que atender a la situación y a las necesidades de cada uno de sus alumnos. Es increíble que teniendo todo el tiempo del mundo, me las haya arreglado para llegar cinco minutos más tarde a mi cita con la señora de Salsman. Entré sintiendo un cierto remordimiento de conciencia por mi impuntualidad. La señora de Salsman parecía estar en un estado de ánimo inusualmente cálido. Una vez más me expresó su deseo de que yo pudiera hacer contacto con Michelle. En medio de nuestra conversación y sin relación alguna con lo que estábamos hablando, dijo que estaría bien que Michelle compartiera con nosotros. Iré a ver si está. Así que fue, tocó su puerta. Pobre Michelle, eso era lo último que necesitaba. Estaba resfriado. Siempre está muy ocupado y mucha gente quiere su tiempo. Vino, sin embargo, y conversamos juntos por un rato. Ella nos dejó solo. Como si arreglara el discreto encuentro entre dos tímidos enamorados. Nos pusimos de acuerdo para almorzar juntos unos días más tarde. Él dijo que hasta podría venir y dirigir un taller en Halifax. Le dije a la señora de Salsman que cuando la escuchaba hablar en inglés, recibía un impacto diferente que cuando hablaba en francés. Parecía más profundo en francés. Pensaba en particular en la reunión de grupo de la noche anterior. Ella dijo que en esa ocasión ella había sido muy directa porque el grupo estaba preparado. Es cierto que la veo y la escucho mucho más seguido en París que en Nueva York. Aún así, tengo la sensación de que ella es un poco más profunda en francés que en inglés. Como si el esfuerzo de tener que usar una lengua extranjera dejara sentir su efecto. Le hice saber que la noche anterior, mientras estaba sentado en meditación, pude ir bien profundo dentro de mí. Había una vibración diferente. Otra clase de respiración. Y otra clase de presencia. A pesar de que a menudo me encontraba desconectado de lo que estaba diciendo la persona que dirigía la meditación. Tan pronto como le mencioné el nombre de esa persona, ella se ofreció a presentarnos. Y usted puede trabajar con él. Llámelo. Hable con él. Dígale que yo lo envío. Me conmovió su generosidad. Si usted desea entrevistarse o trabajar con alguien, eso puede organizarse. Le conté acerca de un sentimiento recurrente que había tenido, en particular durante el último año. De que no se trata de lo que el cosmos o el trabajo puede hacer por mí, sino de lo que yo puedo hacer por ellos. No lo que son para mí, sino ¿qué soy yo para ellos? Le hablé además del sentimiento que había tenido, en particular después de una meditación reciente, acerca de la absoluta trivialidad de mis ocupaciones y de mis maquinaciones mentales. Vivo como si la totalidad del cosmos hubiera sido diseñado solo para mi beneficio, para que yo progresara. Ella estaba interesada en lo que yo estaba expresando y dijo que eso era totalmente cierto. Es por eso que uno necesita trabajar para tener una relación diferente con el mundo. Los seres humanos son vínculos entre dos niveles. Uno necesita aprender a trabajar conscientemente a fin de poder pagar por la propia existencia. Le pregunté por las lecturas basadas en las notas de las conferencias de Gurdjieff que ella había mencionado. Fue y trajo cuatro, todas en inglés. Le pregunté si podría darme también algunas en francés. Volvió a buscar algunas. Me felicité entonces un poco por mi astucia, ya que de esa manera podría llevarme más lecturas. Algunas en inglés y otras en francés. Pero ella trajo una lectura en francés, pero me pidió a cambio que le devolviera una en inglés. Sin duda, no me daría sino un total de cuatro. Podían ser en francés y eso era lo que yo quería. Muy mal pensé. Me hubiera sido mejor que todas las lecturas en inglés. No he debido tratar de ser tan astuto y he debido confiar más en su criterio. Entonces me dijo, venga el domingo a las once. Sea puntual, porque la puerta se cierra. Léalas para entonces y hablaremos sobre ellas. La señora de Salzman me aconsejó en contra de abandonar ahora, por completo, la vida ordinaria. Algunas veces uno quisiera hacerlo, pero ¿qué haría uno si no estuviera comprometido con ese nivel? Cuando yo era joven me gustaba ir a los restaurantes, ir a bailar y hacer otras cosas. Al escuchar a personas como Krishnaburti quedé impresionada, pero no quería dejar de bailar. Quería ser como ellos, pero no todo el tiempo. Paulatinamente, con el señor Gurdjieff, descubrí algo más interesante que ir a bailar, y que uno podría vivir así todo el tiempo. A menos que uno se interese en otra cosa o en algo más alto, uno no puede y no necesita abandonar el nivel de actividad en la que uno está. El cuerpo también tiene sus necesidades. Uno necesita trabajar en el nivel en que uno está. No puede cambiar de nivel a menos que algo más alto atraiga su atención. Ella dijo, al comienzo y por un tiempo largo, uno lee, discute las ideas, practica movimientos y trabaja con otros, y muchas otras cosas por el estilo. Pero entonces llega un momento cuando eso ya no es suficiente. Uno necesita comprender de manera directa, lo que significa que los centros no están conectados. Las ideas no pueden aportar la energía que se necesita. La parte más alta de la mente necesita estar conectada con el cuerpo. Trabajamos juntos y ella me preguntó, como a menudo lo había hecho antes, si esto sería lo que yo necesito. Pero, ¿se da cuenta de que necesita esta relación? Ella puede darse solo si uno se queda enfrente de su propia insuficiencia y sufre por eso. Uno no es capaz de hacerlo y aún así uno es responsable por eso. París, mayo de 1981 ¡Gracias!